En el bloque anterior hablamos de la posibilidad de franquicias y en este seguimos hablando de la posibilidad de franquicias, pero con quien? Con Marcelo de Guzmán Accesorios, una nueva franquicia que se está por implementar en días nada más y también hoy la presentación de productos nuevos, en este caso vinculados a la iluminación automotor. Aquí estamos nuevamente, las cámaras de mercado automotor y el garage con Marcelo de Guzmán Accesorios. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo andás? Todo muy bien, bárbaro. Bueno, primer semestre del año, ya arrancando junio, ¿cómo anduvo este primer semestre para ustedes? Bueno, hemos incorporado tecnología en lo que hace a equipamiento acá en la central, hemos incorporado franquicias, hemos incorporado todo lo que es en la página web, lo hemos renovado totalmente. Digamos que las redes sociales es algo a lo que le han dado mucha prioridad este año. Sí, bueno, lo que es Facebook, Mercado Libre, ya somos Mercado Premium, Líder. Bueno, hemos crecido en la parte web o por internet, hemos incorporado inclusive bonificaciones dentro de todo lo que es web hacia las franquicias, o sea, se hacen ventas del lugar y nosotros las hacemos desde acá hacia los lugares que tengan franquicias y eso le está dando un valor importantísimo a cada franquicia que abre en una zona. Las franquicias están andando muy bien, tanto Bariloche, Pinamar que inauguró en enero, bueno, Chaco. Y ahora estamos incorporando una nueva que seguramente estaríamos entre agosto y septiembre, que es Bahía Blanca. Bien, es decir que tenemos Mar del Plata con una casa central, una sucursal, tenemos Resistencia, Chaco, tenemos Bariloche y tenemos también Pinamar con, bueno, seis meses, por lo que vos decías, de vida. Pero todos muy conformes, es decir, son negocios en los que se está trabajando muy bien y vos me decías que mes a mes va creciendo. Sí, está creciendo a un orden de un 20, un 30% mensual, o sea que eso hace que, bueno, que la recuperación sea mucho más rápida, además de todo lo que estamos hablando en lo que hace al valor que estamos dándoles desde la página de Internet, desde los mercados, desde toda la mercadería nueva que estamos incorporando día a día. O sea que están actualizados al momento con un sistema operativo en línea. Bueno, eso les allana mucho el camino en quien empieza con esto, ¿no? Hay que destacar que en este medio, a nivel nacional, ustedes ya tienen un largo trayecto, la gente los ubica por televisión. Me decías que en lo que es Internet ustedes están hoy como mercado líder, es decir, que tienen una muy buena reputación y si yo hoy compro y estoy cercano, supongamos, a Bariloche, directamente esa venta va para Bariloche. Correcto. Y lo que tenemos también en la página nueva, hemos incorporado un chat en línea, las 24 horas, donde uno le deja sus datos, sus consultas y en menos de 24 horas tienen la respuesta, o en el momento, en el caso de que sea en horario normal. Y bueno, y el contacto sea de cualquier lugar del país, se le contestan en menos de 24 horas. Vos me decías que cuando arrancaste con el tema de las franquicias, no pensabas que ibas a tener tanta repercusión y que cada vez es mejor. Sí, hoy estamos ya evaluando entre 8 y 10 franquicias en diferentes partes del país. Obviamente que la selección no es fácil en función de las características que pedimos nosotros para ser parte de la familia Guzmán. Pero bueno, la idea es seleccionar lo mejor de cada zona, para que el cliente tenga la misma calidad que tiene en Mar del Plata, en Bariloche, en Chaco, en Pinamar o Bahía Blanca. Yo no sé si alguna vez te lo pregunté, y es una pregunta que es bastante abarcativa, pero digo, si vos tuvieses que decir que soy Guzmán Accesorios, explicarle a un televidente o a un posible comprador o a un potencial franquiciario, ¿qué es Guzmán? Bueno, Guzmán, además de ser líder en lo que hace accesorios, en todo lo que es mercado equipamiento 4x4, accesorios en general, todo lo que es cosmética, brinda un valor que no lo trae o que no lo tiene cuando uno quiere abrir un negocio puntualmente a uno mismo. Hace que el conocimiento o el know-how, como se dice, sea instantáneo. Entonces el derecho de piso, que normalmente dura entre 3 o 4 años, dependiendo de cómo lo encare, sea instantáneo. O sea, los 20, 30 días, uno que abrió el local, ya tiene el conocimiento, ya tiene la calidad de productos, hay asesoramiento de cómo poner la mercadería, cómo exhibirla. Bueno, eso es fundamental en este negocio. En algún momento tuvimos la oportunidad de charlar un poquito con vos tomando un café, y decíamos que lo importante es que aquel que compra la franquicia, vos le decís o ustedes le dicen con ese know-how, mirá, te conviene comprar este producto porque es el que más salida tiene, para que no esté estoqueado y esté parada la mercadería. Que es muchas veces con lo que uno se encuentra cuando abre un negocio. Sí, hoy mayoristas y revendedores hay por todos lados, y bueno, en el afán de vender hoy pueden generar ventas de cualquier tipo, y que después uno lo paga con el stock sin rotar, y que eso en este negocio es fundamental, la rotación del stock. La rotación del stock. Bueno, cosa que ustedes tienen mucho, y bueno, justamente decía por el stock, porque en cuanto a stock, vos fíjate que los locales son grandes si están realmente estoqueados, hay mucha mercadería. Sí, tenemos 1.200 metros cuadrados de depósito, los pedidos que vienen desde todas las sucursales o bien de las franquicias son instantáneos, o sea, en el 90-95% de los casos la mercadería ya la tenemos acá, y entre 24 y 48 horas, dependiendo la zona del país, se le está entregando, o sea, que eso es buenísimo. Ahora, producto nuevo que sale, para lo que es accesorios, ustedes ya están ahí viajando, asesorándose y teniéndolo en los locales, porque en más de una oportunidad hemos llegado a hacer la nota cuando están bajando en productos que todavía no conocíamos en el mercado. Sí, en muchos casos, bueno, viajamos al exterior para ver qué novedades de productos, en el caso de equipamiento, en el caso de accesorios generales, hay en el mercado, y la idea siempre es estar primero en eso, porque, bueno, el que primero pega, pega dos veces. Me parece fantástico. Bueno, estoy interesado, digo, estoy viendo la nota, estoy en tal localidad, me interesa abrir una franquicia, ¿cómo hago para hacer un contacto y que sea directo con vos o con la persona que esté a cargo? Bueno, tenemos un asesor online, 24 horas, que ahí puede dejar sus datos, teléfono, mail, nosotros le mandamos una info, una primera info, en el cual le explicamos quiénes somos, cómo trabajamos, una vez que, bueno, que el cliente está un poquito interesado, o que ya está interesado, se le concreta una entrevista, que vengan a, o sea, en principio nosotros los invitamos acá, independientemente de la zona del país, para que vean quiénes somos y que no es nada más una página y que, bueno, que estamos en la realidad. Una vez que se le demuestra quiénes somos, cómo trabajamos, le gustó la propuesta, se deja una seña y en 24 horas se hace una seña, se reserva la zona del lugar del país, bueno, con las características de locales, bueno, nosotros asesoramos en la parte local también, cómo tiene que ir el local, el mostrador, el cartel, bueno, toda la info inmediata, y dependiendo la, digamos, la búsqueda o mejor dicho, una vez que se encontró el local, que más o menos nosotros pedimos y que la zona está en lo que nosotros pedimos también, en menos de 30, 40 días, un local puede estar funcionando. Bueno, y si no está en Guzmán, no está en ningún lado. Marcelo, ha sido un gusto y bueno, que sigan con mucha suerte y estamos a la expectativa de Bahía Blanca. Bueno, estamos, bueno, seguramente va a haber una presentación que, bueno, estarán invitados. En accesorios, accesorios Guzmán, si no está en Guzmán, no está en ningún lado. Equipamiento 4x4, competición Audio Car. En Mar del Plata, Colón 5176 y Colón 4524. En Mariloche, el Ordi 704. En Resistencia Chaco, Marconi 2234. En Mariloche, el Ordi 704.